3. Con ruana y máquina de coser, el Gran San, principal central mayorista del país, condecora al presidente de la Cámara, Alejandro Chacón. El centro, anterior San Victorino, que es el principal bloque de confección mayorista y el más grande del país, le entregó un reconocimiento al representante liberal, Alejandro Carlos Chacón, presidente de la Cámara, por su decidido apoyo a la confección nacional. Luego de liderar en el Congreso dos artículos en el Plan Nacional de Desarrollo que, según ellos, buscan no sólo proteger la industria de la confección nacional, sino los dos millones de empleos que genera, el presidente Chacón recibió la tradicional ruana colombiana, elaborada en lana por artesanos de Cucunubá, y una pequeña máquina de coser como símbolo de las miles de familias que de ella derivan su sustento. Lo más curioso de todo es que en Cúcuta, tierra natal de Chacón, ¿a quién se le ocurriría usar ruana con semejante calor? ¡Uff! Hasta mañana.